This fire, the way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, la, la, la Llámame la mano que tú eres nuestra abuela Esta noche quiero sola, sola en la arena Soy una llena, no sé nada más Ven, paga, ven, paga, ya, ahora